como he echado de menos este café de vuelta en lleno una familia tengo la sensación de haber estado como dos o tres meses fuera porque me fui con un frío increíble y hace un tiempazo ahora de locos me sobra hasta la chaqueta y por supuesto lo primero que tenía que hacer al volver a la llena es volver a asignar mi tostado de aguacate de la comuna es increíble esta tostada no probar una tostada de aguacate mejor que esa os lo prometo hoy le estoy contando a javi que me siento bloqueable quiero que me graben me estoy estoy motivado vamos a dar vamos a dar exclusivas david voy a entrar en tabendate pero a rajar pero a dar exclusivas y a rajar de por cierto sabéis que javi cuando estuvimos en el gimnasio trans en canaria no tocó una pesa solo iba a coger vasos de agua ni una pesa menos mal que está grabado y evidenciado que sí porque si no lo creeríais que es lo peor a rajar de que jajaja y y y y y y siguientes tabalatos de gama pro tenemos iphone 14 amarillo yo también lo quiere a mí que se gusta más pero a mí que se lo mandan a mí no apel a la óptica siempre nuestra vida es amarilla señores los de ahí un montón No, no, no. Te han pillado, eh Te han pillado ¿Qué? Sí, claro, es que Me ha pillado la cama a nadie Meeting terminado, se vienen cosas Muy guapas, muy guapas Voy a estar con Atlético de Fer En la Maratón de Barcelona De nuevo haciendo contenido para Para ellos y ellos para On Running, así que Espectacular, todo el fin de semana Viernes, sábado, domingo, eventos Carrera, muy muy guapo Lo veréis, obviamente Lo veréis aquí, así que yo que vosotros Me metí en Instagram, buscaba Athletic Afer, de todas formas dejaré El enlace en la descripción Porque ahí vais a poder ver todo lo que Vamos a estar haciendo, también podréis ver Lo que hicimos en Tal Gran Canaria ¿Habéis visto los Mac de Jordi y Xavi? Llenos de pegatinas Pues yo estoy con... Uff, a ver Yo estoy con esa duda No sé si ponerle pegatinas, si no ponerle pegatinas Por un lado sí, porque lo personalizas bastante Pero por otro lado Cuando le pones pegatinas Es como menos estético De cara a una portada De algún vídeo A las fotos en Instagram No sé, tengo la duda De si ponerle o no ponerle pegatinas al Mac Así que dejadme en comentarios ¿Qué haréis vosotros? ¿Le pondréis pegatinas o no? Yo no lo sé todavía, eh Tengo bastante... Bastante duda Bueno, familia Ya habéis visto el título del vídeo También habéis visto lo que he hecho Sí, he comprado el iPhone 14 amarillo Junto con una funda También amarilla El caso Bueno, al final lo he comprado Porque es el color nuevo Porque es la novedad Me gusta bastante Me llama mucho la atención Y también, como comenté en el podcast Si lo he escuchado Espero que sí Me apetece cambiar Me apetece Probar, entre comillas Un nuevo tamaño Sabéis que llevo mucho, mucho tiempo Con el Pro Max Y bueno Me apetecía cambiar un poco Ahí mejor Me apetece cambiar un poco Me apetece ver hasta qué punto El tema de la batería Es preocupante O no es preocupante Me puedo adaptar a ello De cara A posiblemente iPhone 15 Pues coger iPhone 15 Pro En vez de iPhone 15 Pro Max Por el tema de comodidad En el tamaño Así que nada La semana que viene Vas a tener vídeo Me llegará el martes Entonces Si hay dos vídeos Durante la semana Lo tendréis el miércoles Si hay tres vídeos Durante esa semana Pues tendréis el vídeo El jueves Porque habrá vídeo el martes Pero no será el vídeo del iPhone Porque obviamente Se publicará el martes Y el iPhone me llegará el martes Bueno Me habéis entendido Y por cierto Me voy a decir Qué tiempazo Hace aquí en Girona Increíble Algún día No iré yo justo de tiempo Puedo salir en 10 minutos de aquí Y acabo de editar mi podcast Lo voy a subir ya Voy a editar el podcast De la banda Para subirlo ya Una completa cura Familia Una locura ¿Quién dejó anoche El coche en zona azul Y a quién se le ha olvidado Esta mañana Pagar la zona azul Toda la mañana A mí Aquí no hay ticket Pero no sé si en Girona Ponen ticket de multa En portugués no sé Si me he librado de la multa Increíble Buenas noches Que ya estamos aquí La primera integrante del team No me siento todo orgulloso Porque he pasado ya varias veces Por la Apple Store Y no he pasado Llevo tiempo sin pasar Me van a poner falta Vamos a Nut Project Porque me quiero comprar Mi regalo de cumpleaños De mis padres Que es una sudadera Me dieron dinero Y le dije Ah va quiero una sudadera de Nut Project Y voy a ir a comprármela Si está abierto Y si está en la que yo quiero también Y después Vamos a ver si Girona Nos da suerte Y vamos a volver A jugar a la maquinita esta De meter la llave Para llevarnos las zapatillas En New Cop Pues ahí Voy a echar dos tokens Diez eurillos De momento Si no me tocan Igual he hecho más Crema Estás muy guapo O gris Yo voto la base Veis es que tengo varias Me quedo mucho más grande ¿Qué es ese? Casi no Ya está Aunque igual me llevo dos Luego hacemos ambos Y hemos vuelto Y hemos vuelto a perder También esto Cuando tengáis novia O novio Venís Nosotros no somos novios Somos amigos Ni tenemos Ni tenemos novio Ni novia Pero oye Plan en Barcelona Si tenéis novio o novia Podéis venir Y haceros una fotito Dándose un besito Guay Viene Elena A Barcelona Y me está haciendo a mí El tour El free tour ¿Vosotros queréis Es que es normal Ponerle un puñetero Samsung Galaxy S23 Ahí Si fuese un iPhone Vale Pero un Samsung Última hora El avión de Pepe Se ha retrasado Una hora y media Es decir Sale de Bilbao A las doce y media Y llega aquí ¿A qué hora has dicho? A las dos menos A las dos menos diez De la mañana Y tenemos una hora Del aeropuerto A Girona Por cierto Pepe El dinero del avión Que te van a devolver Para mañana Lo repartes entre nosotros Porque tú vas a venir Pero nosotros vamos a tener Que estar esperándote O sea que el esfuerzo Es de ambos Y ahora vamos a buscar Qué cenar Por aquí Estamos buscando un sitio Para cenar Y nos hemos dado de cruces Literalmente Con El Naked Barcelona ¿Es o no es Helen? Es No era mi intención Llegar aquí Pero el destino O sea es que Me llaman Naked siempre Ahora, ahora Se supone que sí Porque estamos aquí todos Y nadie ha dicho Oye venga Que sí Que eres un drama Venga Ahora te vemos Pues tengo una idea Y es Como Pepe tarda Bueno Pepe aún no ha salido De Bilbao En el avión Pues para estar Haciendo nada No venimos a la playa Mario está feliz ¿Qué tal la experiencia? Buah genial 4-0 Muerto viendo partidos de Padre Increíble Increíble Ay Ya voy sudando Hola Si esta Si esta